hola qué tal muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo windows 11 cuenta con un cortafuego un firewall que se encarga de proteger tu ordenador de conexiones remotas que pudieran ser peligrosas para tu ordenador aunque es muy recomendado tener activado el firewall de windows 11 lo cierto es que en ocasiones puedes presentar problemas de conectividad de red para algún tipo de servicio que tengas disponible en tu pc o que quieras conectar tal por eso en este vídeo te voy a enseñar o te voy a mostrar cómo podemos deshabilitar el cortafuego de windows 11 o el firewall de windows 11 vale lo primero que vamos a hacer es escribir aquí en la lupa seguridad escribiremos seguridad de windows pero veremos que a medida que vamos escribiendo nos aparecerá esta coincidencia vale entraremos a la aplicación de seguridad de windows este fijas aquí tenemos todos los servicios con los que cuenta la seguridad de windows y uno de ellos es en el panel de la izquierda firewall y protección de red si hacemos un clic sobre él veremos que tenemos tres servicios activos vale que es el de la red de dominio es de la red de la red privada y el que tiene que ver con la red pública entonces lo que queremos hacer es desactivar el firewall en cada uno de ellos vale lo único que tenemos que hacer es hacer un clic sobre cada uno de estos servicios y le vamos a dar desactivar nos aparecerá un mensaje indicándonos que oye lo que estás haciendo puede causar problemas vale o puedes tener algún problema de seguridad con tu sistema operativo pero nosotros somos conscientes de bueno de lo que estamos haciendo vale entonces nada lo desactivamos y dejamos desactivado los tres servicios de el firewall de windows defender así de sencillo es desactivar el firewall en windows 11 espero que este vídeo te haya ayudado sepas lo que estás haciendo por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo